Aplausos Música 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 Ayeri, ayeri Món el banda Falha de fúhado Bilealiya del suádo Falha de fúhado Bilealiya del suádo Ajeraza por roja Ráha, ráha Vóna bícara Ajeraza por roja Ajeraza por roja Ráha, ráha Vóna bícara El bebé azafó cítir feroxan El hawa sultán, el hawa sultán Ya aixirin el hawa sultán El hawa sultán, el hawa sultán Ya aixirin el hawa sultán Ya aixirin el hawa sultán El bebé azafó cítir feroxan 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 El hawa sultán, el hawa sultán El bebé azafó cítir feroxan Ya aixirin el hawa sultán Música 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 Música